COSAS SON DE EQUESTRIAN GIRLS COSAS SON DE EQUESTRIAN GIRLS COSAS SON DE EQUESTRIAN GIRLS Esto es emocionante La guitarra hay que sacar Es muy bueno ocupado estar Sigue, sigue, no has de parar Dime que estoy loca de atar No me voy a quejar Mucho tiempo habrá Voy a disfrutar Amigos hay Y el trabajo listo estará Es muy bueno ocupado estar Sigue, sigue, no has de parar Dime que estoy loca de atar No me voy a quejar Mucho tiempo habrá Voy a disfrutar Amigos hay Y el trabajo pronto estará E.h.x. 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 Gracias.